Bueno, buenos días, siendo exactamente las 11.01 de la mañana aquí en Texas, porque yo estoy en Texas, 12 del Este y 9 del Pacífico. Vamos a dar comienzo a esta charla que va a ser muy práctica. Traté de sacarles algunas definiciones que deberíamos entender, porque a veces dicen, no, yo soy prediabética o yo soy diabetes 1 y realmente eres 2 o soy 2 y eres 1. Y a veces nosotras mismas no sabemos qué clase de diabetes tenemos y que la diabetes tiene unos efectos secundarios que es bueno conocerlos. Nosotros me presento, soy Jimena Borrero, yo soy líder de Juice USA, estoy en Texas y represento una compañía que trabaja básicamente todo lo holístico. Nosotros estamos basados en aceites esenciales, extractos herbales que damos algunas soluciones para mejorar una condición. Aquí no somos médicos, aquí no estamos para diagnosticar, ni mucho menos para decirte no te tomes esto y ya esté esto, no. Sigue con todas las recomendaciones que el doctor te diga, ve y visita al médico. Si después de que veas esto, ves que tienes algunos de estos síntomas, visita a tu médico y puedes apoyarte con todo lo que tenemos porque esto es lo que llamamos un ser holístico. Así que podemos trabajar tanto la parte física como emocional que te está afectando con la diabetes a ti o a tus seres queridos. Entonces, siempre básate en lo que el médico dice y acompáñate con las sugerencias que nosotros te damos para que tengas una vida saludable y sana. Entonces, si tienen preguntas, ¿cómo vamos a trabajar? Si eres invitada o si eres una consultora o si ves algo que te interesa y tienes una pregunta, por favor, escríbelas en el chat y vamos a irla respondiendo. Bien sea alguna de mis compañeras que está en el chat, si tiene la respuesta o si no, al final vamos a responderla para darle un poquito de agilidad a la presentación. Entonces, ¿qué veremos el día de hoy? Vamos a ver básicamente unos puntos muy, me estoy estorbando como dice Gaby, yo mismita aquí. Vamos a ver unos puntos que son, ¿cuáles son los diferentes tipos de diabetes? ¿Qué tan frecuente es la diabetes? Vamos a ver quién tiene más probabilidad de sufrir la diabetes tipo 2 y qué problemas de salud pueden tener las personas con diabetes. Pero para poder pasar a eso tenemos que definir qué es la diabetes. Muchas veces y oímos muchísimas veces, ay, tiene diabetes, o no, soy prediabética, o me salió el azúcar alta y ahora qué hago. Y hay muchos sustos a veces, ¿ya acuerdas en que los sustos nos paralizan y no nos dejan enfrentar eso? Entonces, vamos a ver qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre está alto. ¿Por qué? Bueno, eso pasa, entonces se llama diabetes. ¿Cuándo? ¿Quién produce esto? La insulina. La insulina es una hormona y esta hormona es segregada en el páncreas. ¿Cuándo se segrega esa insulina? Básicamente, cuando comemos y la insulina lo que hace es ayudar a que la glucosa de los alimentos se vuelva energía, que es como debe funcionar el cuerpo humano. Entonces, cuando no se produce insulina o se produce en exceso de insulina, las niveles de glucosa van a ser o mayores en la sangre o no va a haber. Entonces, los dos puntos son complicados. Entonces, la insulina es muy importante, es una hormona muy importante que debemos de tener en cuenta. Hay diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Son las tres en las que me voy a basar. Hay otras dos más, pero que no son tan comunes, que no son tan nombradas. Entonces, lo que yo quiero es que generalmente si tú estás aquí, has escuchado a alguien o tú sufres de una clase de diabetes. Entonces, vamos a empezar con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es simplemente es la más complicada. Si tienes 1, es más complicada que si tienes 2. Si tienes 1, eres insulino dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que te tienes que poner insulina para darle al cuerpo. ¿Por qué? Porque la insulina no se produce. ¿Dónde? En el páncreas. Entonces, cuando eso pasa, ¿por qué no se produce? Porque el sistema inmunológico, el mismo cuerpo, acaba con la insulina. Entonces, si vemos acá abajo en este gráfico que les puse, en este gráfico, esta parte de aquí es una, es como funciona normalmente nuestro cuerpo. Aquí está la célula. Aquí está un vaso, un vaso sanguíneo. Aquí está el flujo sanguíneo. En este flujo sanguíneo tenemos la glucosa y tenemos insulina. Acuérdense que la glucosa, ¿de dónde viene? De los alimentos que nos comimos. Entonces, tengo en el torrente sanguíneo, tengo glucosa, tengo insulina y las células normalmente tienen un receptor que capta la glucosa y se la come. Y cuando se la come, esa glucosa adentro de las células se vuelve energía. En las mitocondrias, bueno, no voy a entrar en la parte de las células porque no vale la pena. Y esta energía es vital para que el cuerpo funcione. Así es una, así es como funciona normalmente. Ahora, cuando tenemos la diabetes tipo 1, miren que en el torrente sanguíneo no hay insulina. Solamente está la glucosa y entonces este receptor de la insulina que está aquí, pues no está funcionando. Y toda la glucosa, ¿y por qué no está funcionando? Porque el páncreas, al segregarla, el sistema inmunológico dañó la insulina, la rompió. Entonces, toda la glucosa se queda en la sangre y es cuando tienes una diabetes tipo 1 y por eso eres y se llama insulino dependiente, que te tienes que poner insulina varias veces al día, muchas veces y ya son las personas que tienen sus monitores. Ahora son muy fáciles de seguir, tienen sus monitores en el brazo y tienen su pompita de insulina y cada vez que pita o se baja el azúcar o se sube pi y ellos se ponen su shot de insulina y vuelven y se regulan. Si tienes preguntas, ve anotándolas, por favor. La diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la más normal, es la que más se conoce. La sufre, realmente todas las personas lo pueden sufrir, mientras que la diabetes tipo 1 es más en los niños y en los jóvenes, aunque personas de edad también la puedas tener, es más característica de jóvenes y niños. La tipo 2 es más común y todo el mundo, niños, jóvenes y sobre todo adultos presentan diabetes tipo 2. El cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. Entonces, cuando esto pasa, los niveles de azúcar, de glucosa, se suben en el torrente sanguíneo. Entonces, en este gráfico de aquí abajo les estoy mostrando, entonces viene el estómago, en el paso 1, que es aquí el estómago produce, nos comemos la comidita y esta glucosa pasa al torrente sanguíneo. En el paso 2, esta glucosa que está en el torrente sanguíneo debería ser ayudada por la insulina que es producida en el páncreas. Cuando no hay suficiente insulina o no se produjo la insulina, toda esta glucosa está en abundancia. ¿Dónde? En el torrente sanguíneo porque no tuvo la habilidad por los receptores de la glucosa de salir y entrar a las células para llenarse de energía. Entonces, esta es la diabetes tipo 1 y esta es la diabetes tipo 2. Acuérdense, la 2 es la más normal. Vamos a ver la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes que se da en el embarazo. La mayoría de las veces después del embarazo, la persona se recupera, no pasa nada. Puede ser muy peligrosa en el embarazo, muy peligrosa para el bebé, muy peligrosa para la mamá tener esta diabetes gestacional. Y normalmente lo que se ha estudiado es quien tuvo diabetes gestacional puede desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes gestacional? La persona tiene intolerancia a los carbohidratos. Los carbohidratos que nos comemos, carbohidratos, vamos a decir, pueden ser refinados o pueden ser carbohidratos puros. Cuando se sintetizan, cuando se procesan en el tubo digestivo, estos carbohidratos se vuelven azúcares. No solamente es el dulce que te comes porque cuando tú te comes un dulce te estás metiendo una bomba de azúcar así a la avena. El carbohidrato, vamos a hablar el pan, vamos a hablar las galletas, vamos a hablar todo lo que sean este tipo de carbohidratos refinados. La persona en embarazo crea resistencia, crea intolerancia y en embarazo es cuando más nos dan los antojos y los antojos generalmente nos dan por los dulcecitos, por las galletas, por los panes, por las cosas que no debemos comer. Entonces, en este caso, esta intolerancia me va a crear la gestacional que puede ser también una diabetes tipo 2 o lo peor aún tipo 1 y esta mamita o futura mamá se va a tener que poner en ese caso insulina. Esta intolerancia a los carbohidratos generalmente no se reconoce antes del embarazo y se da simplemente cuando está en el embarazo y ves que gracias a Dios nos están chequeando constantemente los niveles en la sangre, los niveles de azúcar. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta. ¿Cuáles síntomas puede tener la mamá? La mamá puede empezar a ver borroso, puede empezar a tener muchas enfermedades, infecciones vaginales, resequedades vaginales. Y esto se debe a parte de la glucosa, hay aumento de la sed, este es un síntoma grandísimo, una alerta, un niño que tome y tome y pida agua y pida agua, pónganle atención porque de pronto ese niño está desarrollando una diabetes. Lo mismo le pasa a la mamá. Ahora, debemos de tomar agua, debemos hidratarnos. A veces eso también pasa, que no nos hidratamos de la debida manera y nos causa otro tipo de problemas. Hay náuseas, hay vómitos que se pueden confundir con síntomas del embarazo, pero ya ha pasado el primer trimestre, estas náuseas y este vómito ya realmente no son síntomas del embarazo. Entonces, es cuando la mamá tiene que poner atención y decir, hay algo que no está funcionando bien y en vez de ganar peso, pierde peso involuntariamente. Entonces, son algunos de los síntomas que la mamá puede ver. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puede afectar la diabetes gestacional a la mamá? Como dije antes, puede desarrollar después diabetes tipo 2, que es lo más normal. Puede tener muy alto chance de que no llegue a término el bebé, que el bebé nazca prematuro y que le tengan que hacer cesárea o puede tener un aborto. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de diabetes. Ahora, vamos a ver los síntomas de la diabetes. Los síntomas de la diabetes, ya les estuve diciendo un poquito, pero el más importante que ustedes pueden empezar a ver es tomar en exceso agua. Y mírenlo también en sus perritos. A los perritos también les da diabetes. Si un perro te toma y te toma y te toma agua, ponle atención a los niveles de azúcar en la sangre de ese perrito. Entonces, el tomar agua es uno de los mayores síntomas. Luego, hay fatiga, hay mucho cansancio. La persona se agota. ¿Por qué? Porque no hay energía. ¿Por qué no hay energía? Porque la glucosa no fue a las células, sino que se quedó en la sangre. Las cicatrices te cortas y no cicatrizas fácilmente. Es una herida que sangra, que está ahí siempre que se puede infectar fácilmente. Hay visión borrosa. Se pierde peso sin necesidad de hacer dieta. Y esto es, a veces la gente dice, ay, qué delicia, me estoy enflaqueciendo. No sé ni siquiera qué estaré haciendo. Ojo, que uno no debe de perder peso involuntariamente. Entonces, aquí le pongo los niveles elevados de azúcar. Los niveles elevados de azúcar, el normal está entre 140 miligramos por decilitros o menos es normal. Eso es lo que debemos de tener. Pero si ya estás entre 140 y 199 miligramos por decilitro, ya tienes lo que llaman una prediabetes. Que hay muchos estudios que dicen no hay prediabetes. O eres o no eres. Entonces, aquí es cuando yo ya tengo una incipiente diabetes tipo 2 y que tenemos que tener cuidado. Entonces, eso es mucho de lo que estuve leyendo, investigando para darles este tema. Realmente los médicos dicen decir prediabetes es un mal concepto porque la gente entre que se cuida, pero no se cuida porque todavía no estoy diabética. Pero o eres o no eres. Y cuando ya tienes más de 200 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre es cuando se dice que tienes diabetes. Lo que les decía del peso, la fatiga, el cansancio, no tienes energía para nada. Es importante. Y luego la vista borrosa. Ahora, ¿qué tan frecuente es la diabetes? Ojo con este reporte. Este reporte es es voy a mover esto que me estoy estapando. Voy a ponerlo acá arriba. Ok. Según el reporte de la CDC, traté de encontrar actualizando los datos. Este está del 2020. El 10.5 por ciento de la población en Estados Unidos tiene diabetes. El 10.5 de personas. Imagínense la cantidad de personas que hay con diabetes en este país. Mucho se debe a la nutrición. Mucho se debe a los malos hábitos que voy a hablar ahorita que tenemos. Ahora, de ese 10.5 por ciento, el 13 por ciento es población adulta y sobre todo son adultos mayores de 45 años. Ojo, entonces este porcentaje va en aumento. El porcentaje de adultos con aumento aumentó con la edad y alcanzó el 26.8 en personas de 65 años o más. Así que es ahí de ponerle atención. Tenemos muchas personas a las que podemos ayudar afuera y es algo de tener cuidado. Recuerden, recomendamos, no juramos. ¿Quién tiene más probabilidad de tener diabetes tipo 2? Entonces, la diabetes tipo 2 la tienen más personas de 45 años en adelante. La genética te marca aquí un paradigma muy grande porque si tienes herencia, puedes tú sufrirla. ¿Que puedes romper con esa cadena? Sí, puedes romperla. ¿Cómo? Buenos hábitos de alimentación, ejercicio, hidratación. Entonces, eso te va a llevar a que puedas romper esa cadena de la genética. La inactividad física, la gente que no hace ejercicio porque es que no me gusta. Salga y empiece caminando tres minutos. Luego al siguiente día cinco minutos hasta que llegues a 30 minutos. Si tú haces 30 minutos al día de ejercicio y ahora que están tan famosos estos benditos relojes, esfuércense, ponte metas. Hoy lo voy a hacer. Es importante para ti. La presión arterial alta es una incidencia, ayuda a que se desarrolle diabetes y la raza, siendo la raza anglo mucho más propensa a la diabetes tipo 2. Aquí les he hablado un poquito de la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor si tienes prediabetes. Pero igualmente, leyendo informes médicos, pues ellos dicen o tienes o no tienes diabetes. No, no tienes prediabetes. ¿Ok? Entonces, vamos con eso. Ahora, ¿qué problemas de salud pueden tener las personas que tienen diabetes? Tenemos accidentes cerebrovasculares, enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, problemas de los ojos. Hemos dicho mucho que uno de los síntomas es que empieces a ver borroso, enfermedades de los dientes sencillos que sangran más fácilmente, problemas de los pies, que vamos a hablar un poquito más a detalle de esto, y problemas del sistema nervioso. Entonces, prevenir es mil veces mejor que mejorar. Entonces, si tú tienes herencia, vamos a prevenir. Si de casualidad tus niveles hoy salieron altos de azúcar, vamos a mejorar eso para evitar llegar a una diabetes. Entonces, los accidentes cerebrovasculares. Entonces, dormir es una de las cosas claves para poder que nuestro sistema esté perfecto. Entonces, ¿debemos dormir cuántas horas? Dormir alrededor de seis a ocho horas sería lo ideal. ¿Qué nos va a ayudar aquí? Y empiezo yo con mis productos, el Gardenia. Me encanta el Gardenia. Es un blend de aceites esenciales que ya viene diluido en aceite vehicular para que te lo puedas poner directo en la piel. Por eso, los aceites en rolón lo puedes usar en la piel porque ya están vehiculizados. ¿Cuándo te pones el Gardenia? Antes de acostarte a dormir. Si eres una de esas personas que no logras conciliar el sueño fácil. Y si en la noche te despertaste, vuelves y te aplicas Gardenia. ¿Dónde te vas a aplicar el Gardenia? En las sienes. A mí me encanta en la punta de la nariz. Y si ya estoy de noche y es que no puedo conciliar el sueño, me lo pongo en la palma de la mano. No porque a través de la palma de la mano se absorba el Gardenia, sino porque como estoy dormidita y generalmente las manos están cerca de la cara, voy a oler los aceites esenciales y me van a inducir al sueño. ¿Qué otro aceite tengo? Nada más ni nada menos que la esencia de melisa. La esencia de melisa, esta es la segunda o tercera generación, ya no me acuerdo muy bien, pero esta esencia de melisa tiene además lavanda. La esencia de melisa me va a ayudar muchísimo para relajar el sistema nervioso, para relajar la actividad cerebral. Es importantísimo que apaguemos los teléfonos, las tabletas, el televisor, si somos de aquellas personas que nos cuesta trabajo dormir. Entonces la melisa es uno, lo puedes usar en el difusor, la melisa sin ningún problema, o te lo puedes aplicar directo en las sienes. También es vehiculizado, no es un aceite puro, es una esencia de baño, ya está vehiculizada y te la puedes aplicar en las sienes, detrás de las orejas y aquí en la muñeca. Una persona que duerme bien al siguiente día va a tener mucha más energía, todo su ciclo circadiano está funcionando adecuadamente y el páncreas que funciona especialmente a partir de las 2, 3 de la mañana va a funcionar mejor. Recuerden, el páncreas que produce la insulina, eso es importante. Bueno, la esencia de melisa, como les hablaba acá, va a disminuir la actividad cerebral, esas neuronas que están, vamos a parar un poquito, respira y puedes. Ahora, relajarnos. Es súper importante estar relajadas para relajarme. ¿Qué voy a usar? Pues nada más ni nada menos que mi antiestrés. Y es que saben que me encanta que aquí en el set de favoritos están muchos de los productos de los cuales yo les voy a abrir y el set de favoritos es excelente porque puedes probar muchos productos y están todos ahí. Entonces, el antiestrés, bueno, lo tengo yo, lo mantengo siempre en mi presentación de 20 mililitros, pero también lo tengo en rolón para que lo lleves en el bolso. Entonces, relajarnos, mantener el sistema nervioso estable. ¿Por qué? Porque muchos de los accidentes cerebrovasculares se dan porque pierdo el control, porque me dio un enojo muy fuerte, porque pelé, porque estoy estresada, porque esta cabecita está así y ahí viene el accidente. Entonces, mantenernos relajadas, mantenernos respirar, contar hasta 10. Usa el antiestrés que te va a ayudar cantidades. Te puedes poner, si estás en una situación que te estás sacando de quicio, ponte una gotica en la mano, la frotas y la hueles y va a ser más que suficiente. Haces la inhalación por nariz y exhalas por boca. Entonces, usa así el antiestrés. Puedes poner en la noche el antiestrés con la melisa para dormir y es excelente. Les va a encantar en el difusor. Esa mezcla es muy rica, sobre todo para personas que tienen altos niveles de estrés y tienen diabetes. Así vamos a tratar de que nuestra cabecita, nuestro cerebro esté mucho más relajado y vamos a prevenir un accidente cardiovascular. Luego tenemos hacer ejercicio diario. Esto es importantísimo, se los acabo de decir, no lo voy a repetir. Camina, por lo menos camina. Saca a tu perro a caminar. Empieza por ahí, a tu perrito le va a encantar y se va a sentir feliz de que tú lo estás atendiendo y no sabes lo mucho que estás haciendo por ti. Estar sentados en estos asientos nos mata. Tenemos que movernos. ¿Por qué? Porque si yo camino, tengo mejor circulación. Si tengo mejor circulación, tengo mejor oxigenación y empieza a funcionar todo nuestro cuerpo mucho mejor. Así que vamos a hacerlo. Cuando yo camino, elimino líquidos. Y vamos a ver que uno de los problemas de la diabetes son los pies. Hay enfermedades del corazón. Hay que activar la circulación. Para activar la circulación, nada mejor que el enebro. El enebro lo puedes tener tanto en aceite, lo puedes tener como lo puedes tener en la crema. Y mire, saqué esta cremita porque esta cremita también viene en mi set de favoritos. Entonces, la crema de enebro es excelente. Puedes combinar los dos y me encanta combinarla con el bálsamo para ponérmela en las piernas. Si no tengo el bálsamo, pero tienes el pedibán, también te va a servir para eso. Y ahorita les voy a hablar un poquito. Pero esta combinación es muy buena. Vayan anotando. Espero que tengan papel y lápiz y estén anotando para que después recuerden lo que les estoy diciendo. Porque la mente a veces nos juega unos papeles muy diferentes. Entonces, sí. La crema de enebro, las personas con diabetes tienen manos frías. Y es algo en estética. Me ha sucedido mucho que la gente me dice que tienen las manos frías. Para activar la circulación de las manos, ponerse un poquito de la crema de enebro junto con la crema de manos. Porque la crema de enebro no es para las manos. Y vamos a hacer esto. Y que se masajeen, pero que se froten duro las manos. Esto va a activar la circulación de las manos. Y esto le va a ayudar a esa persona de manos frías también para los pies. Es importantísimo. Y lo que les decía es la circulación ahora. Vuelvo y pongo la esencia de melisa en problemas de corazón porque yo tengo que estar calmada. Si tú tienes diabetes y para rematar tienes problemas. Perdón, pero algo me está molestando aquí. De corazón necesitamos que este corazoncito esté trabajando mejor. Que la presión sanguínea no esté alta. Y cuando se sube la presión, me encanta y en experiencia mía, o sea, que si se sube la presión, tienes que ir al doctor y que el doctor te medique y te diga que necesitas. Ahora, alternativo a la medicina que el doctor te está mandando para presión alta. Me encanta combinar la esencia de melisa con una gota o dos de antiestrés y le pongo crema de lavanda. Esta combinación. Y se la van a poner en los pies y desde los pies van a hacer un masaje ascendente pasando por los tobillos y haciéndole un poquito de masaje ascendente a los tobillos. Entonces, esto les va a ayudar a bajar la presión arterial rapidísimo, obviamente con ayuda de lo que el doctor les esté mandando. Esto lo probé, o sea, lo hago en mi mamá. Imagínense si lo hago en mi mamá, no lo voy a recomendar y con ella he tenido muy buenos resultados. Entonces, se los sugiero en el momento de que tengas la presión alta porque lo que necesito es controlar mi corazón. Ok, entonces, necesitamos relajarnos. Aquí les puse, hagan meditaciones, relájate, ve al patio, siéntate un ratico, mira los árboles. Tenemos en este país tantos paisajes hermosos que a veces estamos metidos en una oficina y ni siquiera volteamos a ver la ventana para ver lo hermoso que está el cielo, que está azul, que está despejado o que está lloviendo. Cuando la lluvia también te relaja, entonces, tómate un minuto en el día, respira, ponte el antestrés, mira el cielo, mira fuera de tu ventana de la oficina y eso te va a ayudar a bajarte. Para relajarnos, obviamente, tengo el aceite y la crema de lavanda, ay, se me quedó el aceite atrás. El aceite y la crema de lavanda me van a ayudar muchísimo. ¿Cómo los uso? Pónganse la cremita de lavanda en el cuello, se la pueden poner incluso con una gotica de antiestrés y una gotica de aceite de lavanda y se la ponen en el cuello y esto les va a ayudar a relajarse si están en la oficina, si están teniendo un día difícil con los niños, esto les va a ayudar a calmarse un poquito. Está, bueno, ahí les ponía el antiestrés, lo pueden usar antes de dormir, el antiestrés con la melisa, como les dije, pero si tú duermes bien, tu corazón también va a funcionar mucho mejor. Ahora, hacer ejercicio diario es importante. Mi papá tiene problemas de corazón y no sabíamos que estaba malito. Aparte de eso, tiene tracheotomía, entonces pensábamos era que no le estaba entrando aire suficiente por su tracheotomía y lo que tenía era su corazón que estaba, o sea, doy gracias a Dios de que lo tengo y que no le pasó nada, pero necesitaba un marcapaso allá. ¿Qué síntomas veía yo en mi papá? Que no tenía energía, que no se quería levantar, que se quedaba dormido todo el día. Entonces, eso es importante que veamos esos síntomas. A veces pensamos porque ya están mayores, entonces, pues no, se duerme. No, no es normal que una persona se duerma fácilmente, entonces hay que ver esos síntomas. Hacer ejercicio diario, si lo haces en pareja es mucho más rico, te vas a sentir más animado, vas a apoyar a tu pareja, no importa la edad que tengas, invita a tu hijo, sal con tu hijo y si no tienen ni hijo ni pareja, sal con tu perro. Y si no tienen ni perro, sal a caminar y conoce gente. Entonces, hacer ejercicio, caminar 30 minutos al día es más que suficiente. Puedes empezar a caminar lento y despacio y poco a poco verle subiendo el ritmo, verle subiendo el ritmo y eso te va a ser un buen ejercicio. Ahora, problemas de los pies y me salté los otros porque el tiempo es muy corto, pero podemos dar otra charla. Los pies en los diabéticos es un problema gigantesco y el que tenga diabetes, levante la mano y dígame si no. Lo primero que vamos a hablar es que hay un aumento de las probabilidades de que se produzcan heridas o úlceras. ¿Qué es una úlcera? Una abertura de la piel que no cicatriza. ¿Se acuerda que al principio les dije que uno de los síntomas es que las heridas no cicatrizan fácilmente? Eso le pasa a las personas que tienen diabetes. Aparte, ¿se acuerdan que también les dije que uno de los síntomas es que el sistema nervioso se empieza a ver afectado, sobre todo el sistema nervioso perisférico? Entonces, la persona con diabetes pierde la sensibilidad en las manos y en los pies y en todas partes. Por eso, cuando una persona viene conmigo como esteticista a hacerse un tratamiento, yo siempre tengo que estar muy pendiente y les pregunto si tiene diabetes. ¿Por qué? Porque si pongo una toallita caliente para mover una mascarilla y estaba muy caliente, ¡guau! La quemé. O si estoy haciendo un chemical peel, ella no se da cuenta de lo que yo le estoy haciendo en la cara. Igual en los pies. Entonces, tienen que ustedes tocar el agua porque ellos no se van a dar cuenta si el agua está muy caliente y se pueden quemar. Ellos no se dan cuenta. Entonces, si se queman, vamos a tener una ampolla y si tienen una ampolla, entonces no se nos va a cicatrizar. ¿Y qué va a pasar? Que está relacionado también con que nos den mayores infecciones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las úlceras que les den en los pies, con las grietas que le empieza a salir y con esta sensación. ¿Qué podemos usar en estos dos tipos, en esta patología? Estos pies que les puse aquí, estos pies son típicos de una persona con diabetes. Entonces, la piel es gruesa y como pierden circulación, se va poniendo negra, dura, como un rejo, se va poniendo. No sé si ustedes sepan que es un rejo y esto pasa porque no hay muy buena circulación, no hay buena eliminación de líquidos y no hay buena oxigenación. Todo eso lo tengo que mejorar. ¿Qué puedo usar? Pueden usar el spray de los pies y al spray de los pies le pueden poner óleo 31 y le pueden poner eucalipto. Y esto que se lo pongan en la planta de los pies y les va a ayudar a tener una mejor oxigenación y una mejor circulación. Obviamente que no pongo óleo 31 en los pies si la presión es alta porque el óleo 31 me puede subir la presión arterial. Entonces, si yo tengo una persona con problemas de presión arterial alta, no usen el óleo 31 en los pies, ¿ok? Entonces, pueden hacerlo eso, es excelente. Pueden combinar la crema de enebro con una gotica de menta y una gotica de eucalipto. Prepárenlo en un bolsito, se lo preparan para que tenga. Yo normalmente cuando hago mis preparaciones, lo que uso es exactamente todo un tubito del Travel Size, que es una onza, y con esto hago las preparaciones. Y ya me queda perfecto y no tengo ningún problema de sobredosis de aceites esenciales. Entonces, pueden utilizar eso, les va a ir muy bien. Y si quedó espesito, pues entonces le ponen un poquito de bálsamo, que el bálsamo también activa la circulación, es refrescante porque muchas veces ellos tienen, en vez de los pies fríos, calientes. Son dos sensaciones. Y les pueden poner incluso el bálsamo de esta forma en los piecitos y se los soban o pueden preparar el bálsamo también con eucalipto y eso les va a servir. Entonces, este es otro producto que tienen que tener. Y en los baños de pies, que me encanta hacerle baños de pies a las personas con diabetes. ¿Para qué? Para eliminar líquidos. Utilizo mucho la equinacea. ¿Por qué la equinacea? Para mejorar el sistema inmunológico. Entonces, pongo equinacea que la puedo, puedo diluir en mi equinacea, el óleo 31, el eucalipto. Voy a necesitar la esencia de neuro en este caso para mejorar la circulación. Y lo que uso en este caso es el Pedibat. El Pedibat que viene en el set de los pies, lo mezclo todo esto en el Pedibat y después se lo pongo al agua. Y así mis aceites esenciales están diluidos en un vehicular y no van a estar en contacto directo con los pies porque se pueden quemar. Entonces, usen el Pedibat, la esencia de enebro, usen el óleo 31, la equinacea y eso les va a servir. Ahora, si la persona tiene los pies con alguna úlcera, con alguna herida, aquí les muestro el set de los pies que para una persona diabética es casi que el set número uno que debe tener porque lo usa siempre, siempre lo usa, es la crema de enebro. Perdón, la crema de titrí. Cuando tengan una herida en una persona diabética, sean los pies o sea en cualquier parte del cuerpo que no está cicatrizando, usen la crema de titrí. La crema de titrí es antibiótico, es analgésico, es antibacterial, antiviral. Entonces, tiene y es un excelente regenerador de la piel. No le va a arder y se la van a empezar a aplicar de dos a tres veces al día sobre la úlcera, sobre la herida, sobre la yaquita que tengan. Luego de ahí, cuando ya está empezando a cicatrizar, que ustedes ya ven que tiene un poquito de piel, pueden combinar crema de caléndula con crema de titrí, un poquito de cada una y eso se lo van a aplicar. Les prometo que yo he tenido muy buenos resultados, especialmente con mi papá, con este tipo de úlceras y la regeneración es rapidísima y es muy sana. Entonces, yo lo sugiero porque a mí me ha funcionado, pero siempre, obviamente, siempre con las indicaciones del doctor. ¿Qué les saqué aquí importante? Alimentación saludable. Esto es importante en una persona con diabetes, el consumo de vegetales, de vegetales verdes. Ojalá se puedan hacer un jugo verde en la mañana con alfalfa, con espinaca, con manzana verde, con apio le pueden poner. Todos estos verdes les van a ayudar con todo el sistema inmunológico y con el hígado. Entonces, mantener el hígado en buenas condiciones para que elimine toxinas, para que funcione bien, es excelente. Frutas que te proporcionan vitaminas, que te proporcionan minerales, que te proporcionan el azúcar natural que tú puedes comer, que tienes ansiedad de comer y no puedes comerte nada porque tienes esta azúcar alta, cómete media manzana verde. La manzana verde tiene menos azúcar que la manzana roja y te quita esa ansiedad del dulce. O puedes comerte cinco, ocho zanahorias de las baby carrots. Te da azúcar, pero es azúcar biodisponible, que quiere decir que el cuerpo la agarra, la absorbe y la elimina. Y proteínas de alta calidad, proteínas de alta calidad como el pescado, el pollo, la carne, los garbanzos, las lentejas para aquellas personas que son veganas es muy bueno. Comer cinco raciones de comida al día. Hay personas diabéticas que no comen entre comidas nada. Cómete diez nueces, diez almendras. Eso te da grasa saludable que necesitas para tener esa azúquita que necesitas exactamente y que te dé proteína y que el cuerpo esté siempre activo en el metabolismo. Entonces, almendras, nueces, cashews es importante. Como les digo, media manzana es muy buena. Tomar abundante agua. Nosotros necesitamos tomar la mitad de nuestro peso en agua. Así que si yo estoy pesando 140 libras, yo debo de tomarme 70 onzas de agua al día. Eso significa tres vasos y medio de los grandototes, que no lo tengo aquí conmigo, pero eso es lo que debes de tomar para que el cuerpo funcione y se hidrate adecuadamente. Muchísimas gracias por ponerme atención. Me pasé quince minutos, diez minutos. Y si quieren, lo voy a bajar aquí en mi página de YouTube y este es mi Instagram. Muchísimas gracias a todas las que estuvieron conmigo. Y vamos a ver si hay preguntas. No sé, 51 personas. Nelly, hola. ¿Cómo estás, Nelly? Gracias por estar conmigo. ¿Quién me habla? Teresa. Hola, Teresa. Una pregunta. ¿Podrías repetir cómo es cuando activar la circulación? Para activar la circulación puedes usar, Teresita, la crema de enebro es excelente. La crema de enebro con el óleo 31 y el pálsamo te activa la circulación. Y esto siempre y cuando la persona no tenga la presión alta. ¿Ok? Es bien importante esa parte. Porque si vas a activar la circulación y es una persona con presión alta, vamos a tener otra dificultad. Para bajar. Para bajar la presión. Melisa, crema de lavanda y antiestrés. Gracias. Ahí te repetí, ahí dije, Xochitl, para bajar la presión. Melisa, crema de lavanda y antiestrés. Norma, tienes una pregunta, dime. Sí, estaba yo confundida con bajar la presión porque tengo una persona que es diabética y tiene alta presión. Entonces, Melisa, este, la, el, el bálsamo, ¿verdad? Melisa, crema de lavanda y antiestrés. A lavanda. Gracias, Xochitl. Muchísimas gracias. Y también otra pregunta, si puedes volver a poner tu, tu Facebook para poder, este, encontrar. Tienes esta grabación ahí, ¿verdad? Sí, no sé, al fin queda en el Facebook, claro. Sí, sí está en vivo en el Facebook, en la página de, de, de nosotras, de. Consultoras y mujeres de Central Edelbaix. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, Lisa? ¿Tienes alguna idea? Ok, eso es bueno. Oye, Carmelita, Norma tiene la mano levantada. Norma, si quieres quitar. Norma, no, ya Norma preguntó, hay que bajársela. Dime, Carmen. Sí, Jaime, gracias. Discúlpame que no tengo cámara. ¿Podríamos poner menta como sustituto de óleo 31 si hay dolor y alta presión? No, si hay alta presión no me pongas menta. Si hay alta presión no me pongas menta, por favor. La menta te puede subir la presión. Sobre todo en los pies. La menta no es buena cuando hay alta presión. Si tienes dolor en los pies, puedes poner... Si tienes dolor en los pies y tienes alta presión, usa melisa y titri. Perfecto, perfecto. El titri es analgésico, acuérdense de eso. Y la melisa funciona también a nivel de los nervios periféricos. Entonces, melisa, titri, si tiene dolor y tiene presión alta, es muy buena. Muchas gracias, Jaime. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiénes están de invitada? No, no, no supimos, Claude. ¿Quiénes están de invitada, Gaby? Pues hay mucha gente. Fuimos, llegamos a ser 53 personas. Hay muchos nombres que no reconozco, ¿sí? Nada más, no se lo hicieron. Es que estábamos muy atentas. Yo creo que todas pusimos, no queríamos perdernos una coma de todo lo que dijiste, ¿no? Ay, qué maravilla. Si pueden escribirlo, por favor, si son invitadas, nos dará mucho gusto saber quiénes son nuestras invitadas. Para tratarlas como se lo merecen. Se lo merecen. Edna, ¿tienes una pregunta? Dinos. Edna preguntó que si el óleo 31 sube la presión. El óleo 31 en los pies puede subir la presión en una persona con tendencia a presión alta. Yo me lo puedo poner porque no tengo presión alta y me encanta, digamos, en la época de frío, me encanta ponérmelo. Y si tengo dolor en los pies o, por ejemplo, a mí el talón de Aquiles se me inflama de cuando en vez me pongo el óleo 31 con el enebro y no pasa nada. Pero mi presión, gracias a Dios, es normal. Entonces, no tengo ningún problema. No quiere decir que si tengo presión normal y me puse el enebro y el óleo 31, pues se me subió. No, no va a pasar. No pasa. Nelly, dime. Hola. Bueno, muchas gracias por la plática. La verdad que súper interesante, pero quería preguntar. Nelly es mi fan número uno de México. Sí. Sí. Mira, este, yo, bueno, me están dando pastillas para la presión. Estoy controlada. Pero, este, por ejemplo, mis manos a veces se me entumen y agarro y me pongo solo el enebro y me las froto. Entonces, ¿eso me puede subir la presión o si está controlada no hay problema? Si está controlada no debería haber problema, pero en especial en las manos que ya están más cerquita del corazón, ten cuidado. Es muy diferente ponerme la crema de enebro en las manos que ponerme la crema de enebro en los pies. Igual la circulación va por todo el cuerpo, pero las manos las tengo más cerca del corazón. Entonces, puedes ponerte crema de enebro, pero más bien bájalo un poquito con lavanda, como que haz esa sinergia. Si me entiendes, es una sinergia de uno que es calmante, pero el enebro te va a subir un poco, te va a mejorar la circulación y te quita la sensación de manos frías. Está poniendo una cosa muy, me perdón que interrumpa, pero puso un comentario Elisa que me parece muy bueno. Dice, mi mamá sufrió de diabetes y tensión alta y le sustituía el óleo por el antiestrés. Exacto, el antiestrés es maravilloso. O sea, mi mamá tenía la presión en doscientos cuarenta, no le dio un infarto, no le dio nada porque Dios es muy grande y me la cuidó. Y le puse así y se la logré bajar porque la medicina no se la lograba controlar, no se la lograba controlar. Y logramos poderle balancear un poquito esa presión alta con eso, el antiestrés en una presión alta. Y la Melisa es maravilloso. Bueno, oye, me encantaría que, como, perdón, perdón, perdón mi distracción. Me encantaría que todas las que están aquí conectadas nos hiciéramos cargo de nuestra salud, ¿no? Porque como que le dejamos la salud al doctor, a tu mamá, a tu consultora de juice incluso, ¿no? Y entonces pocas veces nos queremos hacer cargo de nuestra salud. Y entonces es más rico, pues, no sé, inyectar insulina, por decir algo, porque no tengo ese conocimiento aquí a la mano como jime, que está buenísimo. Pero sí es importante que te hagas cargo de tu salud. Ahora, ¿cuánto cuesta tu salud? ¿No? Porque hay gente que me dice, es que dos, no sé, un tomillo en 40 dólares, yo, ¿cuánto cuesta tu salud? ¿Cuánto cuesta? O sea, te sale más barato usar un tomillo que no te daña el hígado, que no te daña el páncreas, que no te daña el estómago, a tomarte lo que te vas a tomar por 15 dólares porque lo paga tu seguro. Entonces, qué importante es lo que nos contó hoy jime, de verdad, nos abrió un panorama así riquísimo, porque no nada más la gente que tiene diabetes está sufriendo de eso, ¿no? O sea, hay gente que no tiene diabetes o no sabe que tiene diabetes, porque eso también me encantó de jime cuando nos invitó a esta charla, y entonces con lo que nos dijo, puedes empezar a cuidarte tu salud y prevenirlo, ¿no? No, y sobre todo que tienes mucha gente a tu alrededor, o sea, yo a veces he visto niños o voy a la casa de mis amigas y yo a veces yo veo niños que es, no, es que le encanta tomar agua y toma y toma, toma agua. Esa mamá seguramente estaba feliz porque su hijo tomaba mucha agua, y díganme si ustedes no estarían felices de que su hijo tome mucha agua, pero, pero es un síntoma. Entonces, si este niño tiene sobrepeso y en el sobrepeso hay mayor probabilidad de diabetes, entonces, si este niño tiene un poco de sobrepeso y aparte está tome, que tome, que tome, que tome agua, yo le dije a esa mamá ese día, le dije, oye, ¿por qué no llevas a tu hijo a revisarlo? Y yo no le puedo dar un diagnóstico, yo no le voy a decir, mira, creo, no. Dije, ¿por qué no lo llevas y que le revisen los niveles de sangre y que miren a ver cómo está funcionando su azúcar? La verdad es abrir los ojos. Es importante prevenir. En estética, nosotros en estética tenemos algo que es prevenir, mantener y corregir. Es mejor prevenir que tener que corregir. Si ya lo tienes, mantente sana. Carmen, tienes otra pregunta. Sí, Jiménez, no es mía. Xochitl Marín te hace la pregunta que de la gotita de óleo 31 bajo la lengua. ¿Quieres aclarar eso, por favor? Ok. Hay muchas teorías y hay muchas cosas, pero no debemos tomarnos ni ponernos nada sublingual de los aceites esenciales. Cuando utilizamos los aceites esenciales en las mucosas, por ser súper vascularizadas, porque tienen cantidad de determinaciones vasculares, o sea, de venitas, y ahí terminan todas las articulaciones, y no tiene una capa de protección como es la piel, se absorbe demasiado rápido y demasiado producto. Entonces son cosas que debemos más bien evitar hacer para no ir a tener un accidente, para no ir a tener una complicación. Gracias, Jiménez. Gracias, Jiménez. Qué bueno. Ya le pudimos contestar. Y a Noemí Hernández, le quito el mute, ok. ¿Quieres que ponga las promociones, Jiménez? Sí, que vayan pasando las promociones, porque están buenísimas, además. Dime, Noemí. Gracias. Hola, yo soy consultora nueva. Te felicito por estar en la capacitación. Eso hace que sigas adelante. Muy bien, Noemí. Espero verte frecuentemente. Sí, muchas gracias. Me encanta aprender. Y ahorita, escuchando síntomas de diabetes, pues yo estoy viendo que a lo mejor tengo algunos síntomas, según yo no, no tenía nada, pero voy a checarme. Este, pero lo que yo sufro mucho es el insomnio. Tengo unos dos años con mucho insomnio, que me he tomado, este, muchas cosas, pero no he dado con nada. Incluso me han dado la clonocepam, que no me gusta tomármela, pero a veces ni la clonocepam me ayuda. Entonces, quería ver si ustedes me pueden decir, aparte, anoté que estaba la gardenia, la esencia de melisa y el relax. ¿Eso me podría ayudar para un insomnio fuerte ya vaya de dos años? Mira, Noemí, mi experiencia, en mi experiencia, que ya llevo muchísimos años aquí y tengo un esposo que tomaba medicina para dormir, para la ansiedad y todo. Hoy en día él usa melisa, antiestrés y gardenia para dormir. Puede ser que no te funcione hoy, puede ser que no te funcione, que mañana te funcione un poquito mejor, que pasado mañana, porque esto va escalando. El cuerpo va absorbiendo y vas a llegar a un punto. A veces la gente piensa que esto es magia. No, no es magia. Entonces, cuando tu cerebro ya tiene un problema y tiene una información acerca del dormir, del buen dormir, al cerebro hay que irle cambiando toda su estructura. Eso lo van a hacer los aceites esenciales paulatinamente. Entonces, yo te sugiero, pon en el difusor melisa y antiestrés. O puedes poner melisa, lavanda y antiestrés. Puedes poner cuánto, le vas a poner unas 15 gotas de aceite de melisa, vas a poner 5 gotas de antiestrés y vas a poner 5 gotas de lavanda. No necesitas más. La aromaterapia no funciona por más mejor. Luego, ese difusor lo vas a poner a funcionar más o menos a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo necesito empezar que tu sistema nervioso y tu sistema límbico empiece a procesar esta información. Lo vas a prender una hora donde tú estés, Noemi, y que el cerebro empiece a procesar y lo apagas a la hora. Tienes apagado el difusor una hora y vuelves y lo prendes. Y lo usas una hora y vuelves y lo apagas. Y ya, tipo, no sé a qué horas te acuestes, pero es todo, es un proceso, el buen dormir es todo un proceso que tienes que tener. Si ya vas a estar, digamos, si estás en tu cuarto, tipo 9, 10 de la noche, prende el difusor otra hora para que los aromas queden en el ambiente de tu cuarto. Cuando ya es overnight, es diferente. Cuando un difusor se deja overnight, es diferente. Porque ya si logré el efecto de dormirte, ya no importa si el cerebro se acostumbró o no se acostumbró, ya estás dormido. Ahora, directamente te vas a poner la gardenia y te puedes poner la melisa al mismo tiempo. Incluso te puedes poner gardenia, melisa, antiestrés en tu piel. Y poco a poco vas a ver qué vas a empezar a dormir. Muy bueno. Patty tiene la mano levantada. Buenos días. Curiosamente, de lo que están comentando ahorita, yo tengo algo que comentar, ¿verdad? Yo también padecía como no podía dormir bien y esto me ocasionaba que me doliera la cabeza un día sin energía, dolor de cabeza. Al siguiente día se me sentía muy fatigada, pero yo me estaba durmiendo a veces una, una y media, dos de la mañana y me levantaba temprano. Entonces, ya cuando empecé a usar los productos, usé el juego de los tres aceites, que es esencial tres. Y usé el antiestrés para relajarme, para poder dormir. Pero el antiestrés empecé a notar que me mareaba. Yo me echaba antiestrés y me acostaba y sentía que mi cama daba vueltas. Y curiosamente dije, ¿por qué estoy sintiendo eso? Y después me recomendó Carmelita Gardenia Night y lo empecé a usar y empecé a usar menos antiestrés. Y miré que trabajó muy bien en mí. Entonces, ahora como que Gardenia Night acomodó algo que había en mí, que era yo creo a lo mejor mucha presión. No sé, no sé, no sé algo, porque ahora uso el antiestrés como si nada y no me ocasiona eso. Entonces, como que con lo que dijo ahorita usted es que el cuerpo va poco a poco reconociendo y adaptándose a que le estás haciendo un pequeño o un gran cambio, ¿verdad? Sí, correcto. Pati, otra cosa. La aromaterapia es personal. Lo que a mí me sirve, a ti puede no servirte. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo no, ni hago la demostración de la melisa. Yo no la hago porque me quedo profunda. Yo hago masajes y muchas veces he usado la melisa y me está quedando dormida encima del paciente haciendo el masaje. Es tan fuerte. O sea, mi esposo se pone la melisa y eso es lo único que yo necesito. Le pongo melisa a mi hija y queda despierta. Mi hija se duerme con el guduche. O sea, la aromaterapia es personal. Lo que para mí funciona, para ti puede no funcionar y es algo que tú tienes que ir poco a poco ensayando. Y hiciste muy bien. Ahora, perdóname porque ya se nos está acabando el tiempo y tengo que contestar dos preguntas. Nelly pregunta que con la pastilla dormir, ¿cuándo se la quita? Claudia contestó muy bien. Tienes que estar muy de acuerdo con el doctor, pero como no, lo voy a decir sin contraindicar al doctor, pero lo que puedes hacer es ensaya un día tomarte la pastilla y al otro día no. Un día sí y un día no y vas viendo qué pasa. O ensaya tres días te toma la pastilla, uno no, tres días y poco a poco tú puedes, como es para dormir, no es un medicamento esencial de vitalidad. Puede ser que de esa forma tú te des cuenta cuando ya te puedes quitar la pastilla. diría yo. Ahora, María Castelo, primero pones crema de titrí. Cuando ya tenga pielcita, pones la crema de caléndula. Si tú pones crema de caléndula sobre una herida abierta, va a arder mucho. Entonces, primero crema de titrí y cuando ya tenga un poco de piel, vas a combinar la crema de caléndula con la crema de titrí y se la pones. Bueno, mis niñas, son las 12 del día en punto en San Antonio. Yo les agradezco enormemente esta asistencia tan linda. A todas las consultoras Just USA, las invito al gran lanzamiento que tenemos en poco. Por favor, vamos a estar todas juntas y bueno, aquí estamos siempre para servirles, siempre para darle lo mejor de nosotras mientras podamos. Y ya que gracias, muy amable por tus palabras. Y bueno, tenemos todos los viernes tenemos una charla, ya sea a las 12 del día tiempo del este o a las 4 o 5 de la tarde. Ah, sí, sí, tenemos con la compañía algunas veces, así que esté pendiente del horario, esté pendiente de tu consultora que te mande esta información. Siempre hay mucho que aprender. Aquí no estamos vendiéndote, aquí estamos enseñándote. ¿Ok? Ok. ¿Al lanzamiento a qué hora es? Es ya en una hora. Sí, en una hora. A las 2 de la tarde, tiempo del este. Entonces, cuéntale para atrás o para adelante, dependiendo de dónde estás. No, está en el este, está a las 2 de la tarde. Yo estoy a la 1. Exacto. Es que para mí es ya. Exactito en una hora, porque es la 1 de la tarde, tiempo del este, y en una hora, en 60 minutos inicio. Exactamente. Procúrense conectar 5 minutos antes, ¿sí? Sí, para que, por si hay problemas del internet, que si esto y que si lo otro, trata de conectarte antesito.